Estimados colegas, una vez más gracias por conectarse a nuestro canal. En esta oportunidad quiero transmitir una inquietud que me han trasladado muchos de mis estudiantes del curso de administración de operaciones y ellos me dicen lo siguiente. Profesor Trucíos, vemos de que la gestión de operaciones es solamente aplicable a empresas grandes, con muchas líneas de productos, con grandes canales de distribución, con procesos de manufactura bastante complejos y la verdad mis estimados amigos, mis grandes colegas, es que no hay nada más irreal que eso. Para ello basémonos en un concepto muy simple. ¿Qué cosa es la gestión o la administración de operaciones? ¿Acaso no es el conjunto de acciones que busca planificar, ejecutar, monitorear los procesos dentro de una empresa con la finalidad de automatizarlos y optimizar el uso de sus recursos? Y es que acaso para automatizar estos procesos necesito que mi empresa sea muy grande, que tenga procesos muy complejos, que tenga grandes canales de distribución o amplias líneas de productos. La respuesta es no. En ese sentido, la gestión de operaciones se puede aplicar en el sector minero, industrial, textil, construcción, retail, en la panadería que está cerca a tu casa, en la bodeguita donde compras tu gaseosa o tu cerveza, en el sector educativo, en los servicios financieros, en realidad en todos los sectores económicos. Y eso sí, sin importar el tamaño de la compañía. No se trata de cuántos clientes tengas, no se trata de qué tanto puedas vender, sino cómo podemos mejorar los procesos que se desarrollan dentro de cada una de las organizaciones, con un principio muy importante. Todas aquellas actividades que sean manuales u operativas, recuerda, éstas se podrán automatizar. Para ello, veamos un pequeño ejemplo. Acá tenemos dos paredes, ¿verdad? Las dos con acabados muy parecidos. Sin embargo, a ustedes, a mí, en mi rol de consumidores finales, en nuestro rol de usuarios que vamos a una tienda a comprar, de repente, el porcelanato, la loseta o cualquier tipo de material para las construcciones, poco o nada nos ha de importar cuáles son los procesos que se han desarrollado para fabricarlos. Es por ello que lo único que nos importa es el resultado o el producto final. Es como cuando vas a comprar una hamburguesa, cuando pides una gaseosa, cuando compras una camisa o un par de zapatos. Los procesos que se hayan desarrollado detrás del resultado final, para nosotros los usuarios finales son totalmente irrelevantes. Pero hay algo muy cierto que involucra a la empresa manufacturera. Aquella que utilizó más actividades manuales u operativas, definitivamente va a tener un costo superior. Aquella empresa que optimizó el uso de recursos, aquella empresa que automatizó los procesos, tendrá un producto terminado a un menor costo, a un menor tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a ofertar un producto en el mercado a un mismo precio de venta, tal vez. Pero una ganará mucho más. Para ello, tenemos preparado un pequeño ejemplo. Veamos este pegamento en spray llamado AFIX. Mucho ojito. ¡Gracias! 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 ¿Se dan cuenta? ¡Gracias! 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 Nos vemos, chao